¿Conocéis esta serie de Netflix que se llama Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro? ¿Alguien la ha visto? Hay un capítulo que se llama El modelo de Pigman, que va sobre un pintor del siglo XIX. ¿Os suena? ¿Lo habéis visto o no? Lo que os quería decir, mirad, es esto. Esto es un fotograma del modelo de Pigman, que es un relato de Lovecraft. Muchos están basados en un relato de Lovecraft. A mí me encanta Lovecraft. Aparecen en este capítulo, que va sobre pintores, y muchas gracias también al pintor Callejas. Se ha suscrito con Prime. Thank you, tres meses ya. Muy bien, bueno, pues lo que os quería decir es que, vale, tiene muchos lugares comunes este capítulo, pero los cuadros que aparecen en la... Lo veis por aquí al fondo, ¿no? Unos cuadros así muy terroríficos, muy... ¿Cómo te diría yo? Son cuadros muy oscuros, muy del gusto del romanticismo del siglo XIX. Pues el autor es, atención, este hombre, Vicente Proust. Vicente Proust. Y mirad qué obra tiene. A mí los cuadros me gustan, vamos, que me han gustado los cuadros que he visto en la serie. Pero digo, bueno, estos cuadros los habrá pintado alguien. Y fijaros esto, ¿no? Fijaros, estas obras de un arte macabro, en cierto modo. Por ejemplo, mira, esta obra sale en la serie, ¿no? De Gabinete de Curiosidades. Este aparece como un macho cabrío, esto me recuerda mucho a Goya. Estos cuerpos. Hay algo aquí en este cuerpo que parece que no está muy bien pintado, ¿no? Anatómicamente hablando. Pero bueno, da igual porque es un grupo de gente que se desnuda y va hacia el macho cabrío. El Alpha Ultra Mega Chicken me dice... ¿El modelo de Pigman no es un relato de Lovecraft? Hola, Antonio, buenos días. ¿De qué serie hablas? Sí, sí, el modelo de Pigman es un relato. Lo he dicho al principio, es que creo que acabas de llegar, ¿no? Bueno, pues hablo de una serie que hay en Netflix que se llama Gabinete de Curiosidades, que está hecha por Guillermo del Toro. Y en uno de los capítulos, el del pintor, que se llama El modelo de Pigman, pues usan para ese capítulo cuadros de un pintor, que es este hombre, que fijaros cómo son, pero mirad los dibujos, mirad, comiéndose las vísceras de los hombres, comiéndose unos a otros, aquí está, ¿no? Dice, Alimentación de Demonios por Richard Apton Pigman. Solo bromeaba, es por mí, pero Pigman me dijo que lo hiciera. Arte con carbón para el modelo de Pigman. En el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Muchas gracias, Strikers, por suscribirte dos meses ya. Me encantaron, súper lindos, dice Luz del Tiempo. Y muchas gracias porque hemos conseguido nivel 1, ¿eh? Ya. Bueno, pues fijaros, este también, sobre este cuadro, en torno a este cuadro, va mucho el... la obra, o sea, el capítulo. Pues fijaros, aparece aquí la bruja. Qué pena que no veamos detalles, pero no me parecieron nada mal estos cuadros. Mirad este, por ejemplo, ¿no? También aparece como una bruja y aquí hay unos bichos, unos hombres lobos que se la han ahorcado y supongo que se la comerán o algo, ¿no? No la dejarán ahí, no lo sabemos. O mirad esto, que tiene un poco de resendi, no mucho, ¿eh? Es muy diferente, es más trágico. Este está regular, ¿eh? Pero... Pero bueno, me parece que no está nada mal. Mira este. Con la cabeza del niño. Aquí le han sacado los ojos, esta mujer. Las brujas. Muchas gracias, Alfa Ultra Mega Chicken. Y me dice, gracias por esos 30, dice... Con el divino Antonio, aprendes todos los días, más que con el divino Dalí. Yo ni sabía de esa serie que debo verla. Gracias, Master, por hablar de esa serie. Vale. Os tengo que decir que no todos los capítulos son guays, ¿eh? Si queréis, si vais a ver la serie, esto no es promo ni nada. No me han pagado nada ni nada. Solo que es que hay un capítulo que habla de arte. Pero de esa serie, que a lo mejor creo que son 8 capítulos, a mí me han gustado 2, como mucho. 2. Los demás no me gustan prácticamente nada. Pero bueno. Mirad. Aquí las brujas, los machos cabrío, tal, con el niño. Aquí también, los niños siempre aparecen. Y dice Nativo Colón, me recuerda el verde que utiliza Holder. Gracias, gracias por eso 113, Nativo Colors. Pues sí, sí. Es que, claro, todo esto es tradición de... Aquí ya no. Aquí esto es tradición de pintura del XIX. Esto ya no. Esto ya es más retrofuturista. Pero bueno. Sigue, claro. Esto es más de... Sí, retrofuturista. Estos bichos, estos animales. Esto es malo un montón, ¿eh? Esta cara sí que le ponen varios dientes, varios... Varios ojos. Es un tipo de pintura que se asemeja mucho al cómic, ¿verdad? Mirad. Kill the Poets. Y estos dibujos así oscuros me encantan. Muy... Muy Lovecraft, claro. Y muy... Muy cubing. En fin. Me gusta mucho y quería enseñároslo. Quería hablaros de... De ese capítulo. De esa serie. Por si queréis verlo y lo comentamos. Pues aquí está. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.